El libro de la vida. Meditaciones diarias con Krishnamurti. El anhelo es siempre anhelo. Para evitar el sufrimiento cultivamos el anhelo. Estando prevenidos de que el apego tarde o temprano acarrea dolor, queremos desapegarnos. El apego es satisfactorio, pero al percibir el dolor que lleva en sí, queremos satisfacernos de otra manera, por medio del desapego. El desapego es lo mismo que el apego en tanto de pares satisfacción. Lo que realmente buscamos, pues, es satisfacción. Anhelamos estar satisfechos por cualquier medio que sea. Dependemos o nos apegamos porque ello nos brinda placer, seguridad, poder, una sensación de bienestar, aunque involucre dolor y miedo. Buscamos el desapego también por placer, a fin de no ser lastimados, heridos internamente. Nuestra búsqueda es de placer, gratificación. Sin condenar ni justificar, debemos tratar de comprender este proceso, porque a menos que lo comprendamos, no hay salida para nuestra confusión y nuestras contradicciones. ¿Puede nuestro anhelo satisfacerse alguna vez o es un abismo sin fondo? Ya sea que anhelemos lo bajo o lo alto, el anhelo es siempre anhelo, una llama ardiente, y lo que puede ser consumido por ella pronto se convierte en cenizas. Pero el anhelo de satisfacción permanece ahí, ardiendo siempre, consumiendo siempre, no termina jamás. El apego y el desapego atan por igual, y ambos deben ser trascendidos.